Empo Orgullosamente y por segundo año consecutivo, presentamos en Empo un programa especial con nuestra cobertura desde el festival Tomorrowland 2013, un evento que a 9 años de su nacimiento ha roto con todas las expectativas reuniendo a más de 80.000 asistentes que vieron desfilar a la verdadera élite de la escena electrónica mundial a través de una decena de escenarios. Cerca de 300 horas de música en un ambiente único y una producción espectacular, es lo que vivimos durante 3 días en este enigmático y místico festival. Empo, comparte con ustedes la magia de este evento a través de este documento audiovisual y a partir de este programa te presentaremos entrevistas con los principales protagonistas. Tal es el caso del dúo Dimitri Vegas and Like Mike, la revelación Martin Garrix con su éxito Animals, Fedele Grand, Nate Bad Luke, Afrojack, Dido y muchos más que compartieron su experiencia de tocar en uno de los eventos más importantes del mundo. También estamos de estreno con un nuevo de Amici titulado Wake Me Up, primer single de su primer álbum True, cuyo lanzamiento está programado para el mes de septiembre. Y cerramos esta emisión con una entrevista a nuestro invitado especial a la fiesta de más descafé año 10, Steve Ioki, que se presenta el próximo 30 de agosto en Expo & Comer. Las mejores imágenes a través de nuestros reportes audiovisuales desde algunos de los lugares y escenarios más significativos captando la esencia y el color del mejor festival del año, Tomorrowland 2013. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de Electro and Meeting Point, hoy les vamos a tener muy enganchados al televisor y ¿por qué? Pues hoy les tenemos una cobertura especial y exclusiva como medio desde México, aquí en Bélgica, con Tomorrowland 2013. Pues vamos a estar viendo un montón de artistas, ya saben que pasan centenares de ellos y los mejores en todo tipo de géneros y por todos los stage que hay a lo largo de todo este mega lugar. Y por supuesto, gente de todas partes del mundo, vamos a encontrar banderas de todos sitios, por ahí hemos visto ya muchas de México, hemos visto de Australia y de cualquier lugar. Aquí nuestro amigo, pues es uno de los personajes de lo que le iba a hablar ahora mismo, que podemos encontrar a lo largo de todo el festival, así, incluso disfrazados de cualquier cosa, de ositos, pues de perritos, van cualquier cosa, vale, hay un mustache muy bonito por ahí, que es de señor Mario Bros y que también los vamos a ver mucho, así que no desconecten, esto es la cobertura oficial de Tomorrowland 2013. Ya ven que esto está increíble, parece un parque de atracciones y nosotros, pues como todos los visitantes, tenemos que decidir ahora mismo a dónde nos vamos. Este es el camino que lleva a diferentes stage, así que vamos a decidir. Aquí el equipo de Dempo ya tuvimos muy claro dónde nos íbamos a dirigir y por supuesto queríamos pasar por este puente en el que, como ven, también tienen el detalle de la organización de poner refrescantes chorros de agua para el que pase mucha calor. En este lugar es donde reciben a todos los artistas que llegan con sus supercarros y por supuesto nosotros nos vamos a quedar aquí a ver si conseguimos manejar esta locura. Su música transforma, evoluciona y mueve tu mundo. Barcel presenta Dash Berlin en su gira Music Is Live 2013, del 7 al 18 de agosto. Entérate en muevetumundo.com.mx y visita nuestras redes sociales. Mueve tu mundo, parce. Pues estamos aprovechando a ofrecerles todo el tour de Tomorrowland 2013 durante el día, por la mañana, apenas cuando la gente se está despertando y lambatándose la cara. Mientras tanto vamos descubriendo cosas curiosas que Tomorrowland cada año nos ofrece y hay una cosa que tiene muy en mente que es el reciclaje y pues las causas verdes. Aquí tenemos, pues por ejemplo, estas papeleras bastante divertidas, curiosas, ambientadas y pues para que cada uno elija dónde tiene que poner su comida y por supuesto sí que la gente realmente lo hace. Es un festival muy, muy limpio. Y continuando nuestro paso por el Tomorrowland, nos dimos a la tarea de entrevistar a los principales protagonistas, entre ellos el dúo Dimitri Vegas en Like Mike, íconos de este festival en el que de nueva cuenta demostraron su calidad y talento durante su presentación. Nuevos temas y la euforia por tocar ante el público que se dio cita en el main stage es lo que expresaron estos talentosos productores en esta entrevista exclusiva para Epo. El festival de la efe de la quarta es un festival de la serie. No se dirijo que vamos a decir que aquí estamos los hilos de este festival. Estamos contentos de ser parte de esto y de ayudar a visualizar el festival y ayudar a enfocar lo que es todo el festival. Pero diría que los reales hostes son todos los DJs juntos. Es definitivamente no solo sobre nosotros. Para Tomorrowland siempre tratamos de elevar la barra, tratamos de presentar muchos nuevos tracks, tratamos de hacer todo el mundo orgulloso. Especialmente los chicos de Tomorrowland que tienen mucha energía y confianza en nosotros. Nosotros queremos mostrarles que los chicos son los valientes. Y nuestra familia es aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelos y nuestras abuelas. Bueno, nos acordamos esta mañana y fue número uno en Beatport. Así que no pudimos ser más feliz. Pero decidimos hacer un track que era solo para el festival mainstaje. No radio, crósovers y cosas. Justo hard, pounding beats. Y estoy feliz que la gente aceptó. Bueno, básicamente empezó como una idea simple. Yo me contacté con Stellar Labs y les pedí a hacer un pequeño dibujo de nosotros. Como estilo de comica. Y después estuvimos en contacto y hablábamos. Y preguntábamos cómo es genial para hacer una película de Tomorrowland. Y luego discutimos con los chicos de Tomorrowland. Todos pensábamos que era una buena idea. Y encontré a Paul Jenkins, quien es increíble y increíble escritor. Él también estaba inmediatamente enamorado con la idea. Y aquí estamos, unos meses después, con nuestro propio libro. Es increíble. Por supuesto. 가cur crate. another andозможно también en calle. Una солнza de bat Пос spaghetti, Comunicidad. Es increíble. Y sage, si estás creciendo Kapà minute, sino más Noodles de Battle 처�os, No estamos no decborne. Es mentales. Mexico es probablemente las falsashaftas del mundo. Aldo. Tienes grosos. Mas hay mentales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.